Buenos días, amigos y amigas, de nuevo aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, en una sesión plenaria como todas, muy, muy intensa. Se ha hablado de muchísimas cosas, pero hay que centrarse por la verdad del tiempo en algunos puntos, como siempre hacemos. Vamos a hablar de un punto importantísimo para el futuro de la Unión Europea, el llamado Brexit, la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Ya sabemos que David Cameron ha convocado, finalmente, ese referéndum. Aún no está la fecha, pero sí que está ya la pregunta, la pregunta que deberán responder los ciudadanos británicos, si quieren continuar o no dentro de la Unión Europea. Presionado por los movimientos eurofobos, el Partido Conservador Británico, los Tories, han ido dando esos pasos que, finalmente, les han conducido a esta situación. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de todo. Las opciones están muy abiertas. Puede haber fracciones territoriales. Sabemos, por ejemplo, que tanto en Escocia como en Gales, especialmente en Escocia, la población es abrumadoramente partidaria de quedarse en la Unión Europea, de manera que las tensiones internas en Reino Unido se podrían amplificar. ¿Qué es lo que está buscando David Cameron? Un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo con el Consejo Europeo para poder decir a sus ciudadanos que ha mejorado el estatus de situación de su país dentro de la Unión Europea y que, por tanto, hay que votar sí para continuar aquí dentro. ¿Qué ha hecho la Comisión Europea? Nosotros estamos a favor de lo que se está haciendo hasta el momento, en teoría, es decir, intentar negociar para evitar esa salida del Reino Unido, de la Unión Europea, que podría ser catastrófica para el proyecto europeo. Sin embargo, las concesiones que Donald Tusk ya ha hecho públicas, que le haría al gobierno británico, son concesiones algunas de las cuales, no podemos aceptar. Por ejemplo, la más importante, aquella en la que se dice que los ciudadanos de otros países de la Unión Europea no percibirían las ayudas públicas del gobierno británico hasta que no estuvieran cuatro años trabajando allí en el Reino Unido. Naturalmente, esto lo que hace es dividir entre ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y crear una brecha terrible que lo que hace es destruir esa Europa. Lo que queremos es todo lo contrario, construirla y hacer que cada vez la ciudadanía europea sea más una realidad. No sabemos exactamente lo que va a ocurrir. El debate ha sido bastante intenso. Se han visto las diferentes posiciones. Parece que hay una voluntad general de negociar y de buscar una solución para que no se produzca ese Brexit, esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero las fórmulas en absoluto parecen las mismas para los diferentes grupos. La nuestra está muy clara, no a cualquier precio y sobre todo no rompiendo la igualdad entre la ciudadanía de la Unión, que es una cosa que a nosotros es fundamental y menos aún quitándole derechos sociales a la ciudadanía. Otro punto muy interesante, muy polémico, que se ha votado aquí esta mañana y que nos afectará en el día a día, nos afectará de una forma muy negativa. Hoy se ha votado la propuesta de la Comisión de Salud de aquí, del Parlamento Europeo, que no quería aceptar la rebaja en los controles a las emisiones de gasoil. Sintetizando, la Comisión Europea ha hecho una propuesta para que el control de las emisiones de dióxido de nitrógeno en los vehículos de gasoil se reduzca para que el porcentaje de partículas contaminantes que pueden emitir a la atmósfera sea mayor. Todo esto después del escándalo de la gran estafa de Volkswagen. Nosotros obviamente estábamos en contra, esto no puede ser, esto va a contar la salud de las personas. Ha habido un movimiento de diferentes alcaldes de diferentes ciudades europeas, como por ejemplo Madrid, Valencia, París, Milán, reivindicando que esto no se hiciera, porque son los alcaldes los que son más conscientes de esa forma de perjudicar la salud de la ciudadanía. En las grandes ciudades es donde están las aglomeraciones de coches y es donde se produce esta contaminación que deriva y está científicamente probado en más casos de asma y en muchas muertes prematuras. Sin embargo, ha habido una presión entre el voto en la Comisión, donde quedó claro que el Parlamento no aceptaba esa rebaja, y el voto aquí en el Parlamento, donde finalmente sí se ha aceptado. ¿Por qué? Porque ha habido presiones de los Estados, el Estado español, por ejemplo, era partidario de que hubiera esa rebaja, y también de las grandes empresas que han visitado a muchos parlamentarios, a mí incluido, para pedirnos que no votáramos a favor de esta voluntad del Parlamento. Naturalmente en la foto sí hemos votado a favor, porque estamos con la ciudadanía, pero hemos perdido. Y es importante señalar que la abstención de los eurodiputados del Partido Socialista ha sido definitiva, porque se ha perdido por muy poquitos votos. El Partido Popular ha votado a favor de esa propuesta de las grandes empresas y de esa propuesta que estaba defendida entre otros el Gobierno de España. Por tanto, durante unos cuantos años vamos a tener a esos coches contaminantes de gasoil lanzando esas partículas, contaminando el aire y haciendo que nuestra calidad de vida sea cada vez peor. Y eso no es lo que queremos para Europa, y eso no es lo que estamos defendiendo en este Parlamento Europeo. Hemos perdido, pero ha habido una buena campaña por parte de los ayuntamientos, vamos a sumar más ayuntamientos, vamos a continuar trabajando y vamos a insistir. Esto es una batalla, no es la guerra. Y la conciencia ciudadana es importantísima. Queremos, sobre todo, calidad de vida y queremos un aire puro y respirable, porque si no, la solución de los filtros y todo esto ya se ha visto con Volkswagen, que no funciona. Así que vamos a continuar exigiendo este tipo de cosas, que son elementales. La salud está por encima de todo. Gracias por vuestra atención. Estamos aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.